Julio 25 del 2014 Bueno, entonces ahora sí ¿Qué está dispuesta Claudia a cambiar hoy? Uy, muchas cosas, eso traje una lista Bueno, ¿está lista la lista? ¿Dónde está la lista? A ver la maleta de Claudina ¿Qué se hizo? Gracias Bueno, yo estoy dispuesta a cambiar Yo soy muy tímida Y muy introvertida Y estoy dispuesta a cambiar eso Estoy dispuesta a cambiar Mi tono de voz porque Es muy bajo y siempre es muy Temeroso, como muy chiquito Y quisiera por más Cambiar tono de voz Estoy dispuesta a cambiar Una cosa que me sucede Desde hace mucho tiempo Y es El que me Como que no me gusta comprometerme Y yo quiero comprometerme Y yo quiero comprometerme Con mi trabajo Con, no sé Con las personas ¿Sí? Empezar algo Y terminarlo Porque, digamos Yo puedo decir Sí, voy a hacer tal cosa Pero, pues, no lo hago Y luego me siento muy mal Por no hacerlo Y es como Un círculo Un círculo vicioso Estoy dispuesta a cambiar Todas más cosas Entonces Estoy dispuesta a cambiar Mi dependencia A mi madre Y a mi casa Para poder ser independiente Viajar Estar segura Y tranquila Hacia donde yo vaya Así como Con mi propia fuerza Y mi propia energía Estoy dispuesta a ser Más concentrada Más enfocada Que eso A veces En el colegio Me decían mucho Que yo mariposeaba Y como que Nunca me he concentrado Y yo estoy dispuesta A cambiar eso Me parece justo Entonces, sí Básicamente Es como Estas cosas De tener fuerza De tener seguridad De tener foco De ser como Más extrovertida No tenerle tanto miedo A estar En 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 sociedad Porque incluso Me gusta mucho Trabajar en sociedad ¿Sí? Estoy dispuesta a cambiar Una cosa Que es Estudiar los idiomas A mi me gustan mucho Los idiomas Pero me cuesta Pero me cuesta aprenderlos Como dedicarle el tiempo Simplemente ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Claudia ¿Estás feliz? Sí ¿De dónde estás? Bogotá Bogotá Bueno, entonces Ser independiente Me encantaría Esto de cumplir con las cosas De comprometerme De hacer práctica Bueno, yo soy una mujer Muy celosa Ay, eso sí que es de daño Sí, por favor Si el ácido corrode los metales Los celos corroen las relaciones Todo, todo Lo eliminan todo Y además Pues yo no sé Cómo sé ahora Porque yo he cambiado mucho Pero quizás Uno por resultado De las enseñanzas De mi madre Yo además Era muy infiel Y eso es terrible Yo no quiero No quiero eso Yo quiero sacar eso De mi vida Bueno, cambia Porque yo no quiero Una novia celosa Incidente Exacto, exacto También me gustaría Cambiar mi posición Frente al dinero Porque ha sido Por costumbre también De mi casa El dinero siempre es Como muy Apretado Muy difícil No, la gente no paga Y no, yo quiero Estar cómoda Con el dinero Ah, no, eso sí Se equivocó de oficina Tienes que ir al Banco Nacional Y no está por el dinero No, no, no La digo es porque Es un pensamiento Así como que me cuesta Y tengo conflicto Con el dinero Y no debería ser así El dinero es útil Para una cosa Y para las otras no Y no sé Si esto se puede hacer Y es que Toda mi familia Sufre de los ojos Entonces yo cada vez Siento que veo menos Y bueno Yo soy dibujante Yo no quisiera Como que mi vista Se deteriorara Con tanta rapidez Entonces la mía También se está deteriorando Porque me cuesta Un trabajo ver el dinero Bueno, eso del dinero Es solo una cosita Que yo voy a escribirlo todo Pero Y qué más Qué más Ya Yo quiero Salir de casa Yo quiero viajar Y siempre Me cuesta Es mucho Y quisiera dejar De ser como tan Yo tengo 25 años Y parezco de 15 No sé qué significa eso Pero Ya ser como más Empoderada De mí misma Sí Eso ¿Tu familia es de dónde? No sé ¿De qué población? ¿De qué ciudad eres? Pues mi madre Nació en Bogotá Mi padre Nació en Girardot Pues de la historia De mi madre Es historia perdida Pues no No he encontrado nada Y la historia De mi padre Es más del Tolima Del Tolima Entonces vamos a comenzar Voy a guardar esto ¿Ustedes le tienen temor A los garrotazos? ¿A los garrotazos? Sí Porque ahora Por el método rápido Le llamo a los garrotazos Bueno Digamos que Digamos que mejor no Mejor no Mejor con tiempo Acción Que yo tengo una pregunta Para mi vida Quiero saber si la puedo responder ¿Cuál es la pregunta? Pues es que A mí me gusta mucho La vida que llevan Estos personajes conscientes Los Krishna Y yo quiero saber Si debería realmente Dedicarme a eso O hacia dónde ir Yo pienso que cualquier Corriente budista Es buena Porque son Pacíficos Son respetuosos De la naturaleza Son respetuosos De la vida Son conscientes Y son amorosos A mí me gusta mucho Entrar en armonía Con el universo Sí Eso es lo que me implica Es dejar Lo todo Casi Todo Entonces Desprenderme pues Eso es importante Y yo no sé Hasta qué punto Debo hacerlo Porque hay otras cosas Que me gustan Como la literatura Hasta donde yo entiendo Un budista No está excluido De estudiar Al contrario Tiene que estudiar mucho Sí Más como las cosas De Dios Pero De Krishna Bueno Eso depende De lo que llamemos Dios Porque si es para los Chinos Dios es el Tao Toda la naturaleza Todo el fluir Del universo Si es para los cristianos Dios es Jesús Cosa que yo no comparto Porque Jesús es un ser humano Muy excepcional Pero él nunca Se nombró Dios A él lo nombraron Dios Fueron algunas personas Él nunca dijo Soy Dios Bueno Entonces más o menos Irme por esta Por esta línea Me parece muy linda Pero Nunca lo había pensado Nunca Hasta ahorita Hace unos años Que apareció Y me llama mucho Pero es una gran decisión Pero igual En ningún momento Tienes que firmar Un documento Donde diga Yo Claudia de Colombia Me comprometo A no cambiar De decisión Hasta los aviones Tienen reversa ¿Usted sabía? No, no sabía eso Sí Vaya al aeropuerto El Dorado Cuando están sacándola Así para la pista Un carrito Lo jala de atrás Y reversa Para atrás Y luego lo van a la pista Y ya coge para adelante Ella vuelando Ya vuelan hacia adelante Pero tienen reversa Cuando están en la pista Una bicicleta Tiene reversa Un tren Tiene reversa Hasta una burra Tiene reversa ¿Tú no lo has visto Caminando de para atrás A veces? Mientras sale de algún hueco No Tiene reversa Pero sí, claro Es cierto Y la vida también Tiene reversa Sí Seguramente Bueno Tiene reversa Entonces Suelta tus brazos Los puedes acomodar De abajo a la manta Que estés caliente Cierra los ojos Relaja el cuerpo Vamos a iniciar Con un ejercicio De pensamientos Y de sentimientos Para determinar Tu sensibilidad A la hipnosis En este ejercicio Quiero que pienses En algo que te haya Afectado en tu vida Cualquier cosa Positiva o negativamente Una tristeza Un miedo Mientras tanto Yo voy a contar Desde uno Hasta cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y quiero Que me digas Lo que en ese momento Estás pensando Uno Dos Tres Cuatro Cinco La vez que Mi padre y mi madre Se separaron La vez que Mi padre y mi madre Se separaron Estás pequeña Sí Tengo como Diez años Ajá Y Mi madre se va a vivir Con un señor Que es un costeño Y No le permite Que yo vea A mi papá Quiero hablar Un momento Con ella Voy a contar Voy a contar De una a tres Y cambias Piensas como ella Uno Dos Tres Cambia Graciela ¿Cómo así ¿Cómo así que la niña No puede ver al papá? ¿Por qué no? Porque Porque me pegan Te pegan Ajá Y usted está con ese hombre Que le pega Un hombre que le impide Ver a la niña A su padre Sí 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 ¿Qué le mete bueno A ese hombre Graciela? No sé Yo lo amo Lo amas Sí Y Yo tengo miedo También Eso sí es distinto No confundamos Graciela El hambre Con las ganas de comer Son dos cosas Muy distintas Hay gente que come Sin hambre Y hay gente que tiene hambre Y no puede comer Yo he querido Separarme de él Pero No puedo ¿Qué te le impide Graciela? Que Me amenaza Con Matar a mis hijos Ah Y dices que lo amas A un posible Futuro asesino Sí Imagina Es como decirle A alguien Que ama la metralleta Que le dispara O el puñal Que lo hiere No No es amor Es miedo Graciela Entonces Por lo menos Dile a la niña Que es miedo Lo que impide Que tú le permitas Ver al papá Pero que por lo menos La niña lo entienda Nena Por unos meses No vas a ver A tu padre Porque eso nos puede Traer algunos problemas Tú puedes entenderlo Yo no te voy a regañar De pronto lo puedes llamar Por teléfono Pero No lo voy a saber Está bien Claudita Le perdonamos eso Ahora que ya te lo explicó Me entregas ese dolor Esa tristeza Yo la retiro Retiremos eso Del corazón De la niña Vámonos 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 Fuera Fuera Out Ahora En el corazón De la niña Coloquemos algo bonito Un paisaje Montañas Agua Playa Un bosque Podría ser como Un viaje en familia A la finca Puede ser un viaje en familia A la finca Entonces disfruta ese viaje En familia A la finca Gózalo Y ahora con ese amor Que ya comienza a crecer Y crecer en el corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado ¿Qué está sucediendo? Estamos en el apartamento De una prima Donde están todos mis otros primos También Que son mayores que yo Y ellos 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 siempre me juzgaban muy duro Se burlaban de mí Me excluían Me excluían Les parecía tonto Lo que yo decía Dame el nombre de uno de ellos Diana Diana 1, 2, 3, cambia Diana Diana, me das tu versión ¿Me explicas qué pasa con Claudita? Pues ella es muy tonta No me gusta lo que dice Me gustaría que no estuviera acá Diana Es tu prima Tiene tus mismos genes Tiene tu misma sangre Tu misma piel Vienen del mismo árbol Son ramas Del mismo árbol Es como un árbol En el que una rama Le dice Vete No te quiero ver Y la tiene al lado Están pegadas al mismo tronco O me haces acordar De aquel leñador Que estaba subido En la rama del árbol Y con un serrucho Estaba cortando la rama Porque necesitaba cortarla Pero sabes De qué lado estaba Sentada Del lado que iba a caer Claro Al cortar la rama Cae también Es que hay gente así Dianita Y tú estás parecida Estás tratando de cortar Una rama que pertenece Al mismo árbol Tu primita ¿Por qué dices Que ella es tonta? Pues porque No entiende los juegos Que en los que estamos Muy chiquitos Muy chiquitos Ah, entonces Mira, tú estás confundiendo Una cosa con otra ¿Cómo que estás confundiendo Tamaño Medida Con conocimiento? No tiene nada que ver Ella es chiquita Es cierto No lo niego Ella tiene el conocimiento De una chiquita Y el entendimiento De una chiquita Ya tú estás grande Ya tú estás grande Ya tú entiendes Como grande Claro está Que no entiendes Como vieja O sí No, no entiendes Como vieja Porque tú apenas Eres grande No, no, yo se lo hago Lo hago por molestarla Como por hacer reír A los otros Ok Pero hace sufrir A la niña Si los otros se ríen Pero la niña sufre Explícale eso a la niña Dile que era Simplemente en broma Que le estabas diciendo eso Claudita Yo solamente Quería pasar un tiempo Divertido En casa de Pablo Y Y no quería hacerte sentir mal Claudita ¿Le perdonamos eso Y un poquito más? ¿Le perdonamos a todos Esos son bambicos? Sí ¿Le perdonamos a todos Esos son bambicos? Ya Ahora que vamos a colocar En ese espacio Que quedó libre Algo bien bonito Puede ser lo que sea Si quieres Le presto una foto Que me tomaron a mí Cuando estaba vestido payaso Pues Simplemente Estar jugando con mis primos Y Ser escuchada Que se rían conmigo Vaya pues Juegue con los primitos Ya estaba jugando con ellos Eso sí es bonito Entonces ahora que ese amor Crece y crece Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado ¿Qué está sucediendo? Viajamos en un taxi Y yo le pregunto a mi mamá ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano es negro? Y ella se ríe Y me dice Que es porque Que eso no lo sabe nadie Pero Que él es Hijo de otra persona Llegamos a casa Y está Mi papá llorando Y El papá de mi hermano Me regala unos chocolates Están los dos papás ahí Y tú estás pequeña Sí Hace muchos años Estaba un bebé Dicen que era un establo En realidad yo no me lo creo mucho Pero supongamos que sí Y le estaban llevando regalos Un tal Melchor Un tal Gaspar Y el otro ¿Recuerdas cómo se llamaba? Baltasar Baltasar El uno dice que era blanco El otro dice que era yo no sé cómo Y Baltasar ¿Qué color tenía? Era morenito Era negro Morenito Ese bebé se llamaba Jesús Y no rechazó a ninguno de los tres Y esos tres Tenían papás distintos O eran hijos del mismo papá No papás distintos ¿Aceptas? Hoy con amor Que a veces Nos tocan papás distintos A los hermanos que estamos en el mismo hogar Sí Entonces entrégame esa tristeza Ese dolor que le dio a la niña cuando se enteró Yo lo retiro Vámonos 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 Fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca cosas lindas, bonitas y me haces acordar de un ciclista que ganó una etapa de esas deportivas y lo estaba entrevistando el periodista con el micrófono y como estos deportistas cuando ganan alguna competencia o una etapa le mandan saludes a sus familiares este empezó a enviar los saludes a mi mamá que estoy muy bien y a mis varios papás que los estoy recordando mucho a todos yo cambio esa tristeza que sentí y ese engaño que sentí por seguridad de mi madre por creer en ella y en su palabra y por mi papá sonriendo y cocinando en la cocina y mi hermano y yo jugando en la sala sin nadie más si ves que bonito ahora con ese amor que crees y crees en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿qué está sucediendo? las de noche estoy en la cama abro los ojos y estoy sola en casa busco a mi mamá por todas partes y no está tengo hambre son como las dos de la mañana y yo me siento muy abandonada espero y al rato ella llega muy borracha y yo me enfado y ella se ríe siempre se ríe siempre le importa un un trasero lo que yo pueda sentir cuando le digo que me deja sola se queda dormida en la cama bestia déjame hablar un momento con ella uno dos tres cambia graciela ¿qué es ese ejemplo que le estás dando a la niña? yo ay es que Marcela no entiende yo salí de la universidad y fui a tomar con Alonso yo por qué no puedo hacer eso si respondo por la comida por el estudio ¿y respondes por el afecto? por la comida el estudio bueno te lo creo pero por el afecto me parece que no estás respondiendo y si no das afecto eso afecta a la niña el dinero lo puede dar el gerente del banco el estudio lo puede dar el director de la universidad ¿y el afecto quién? ¿le corresponde a la mamá? igual como yo no tuve afecto a mí no me gustan esas maricadas ¿a usted no le gustan esas maricadas? ¿por eso no le dieron afecto? ¿o quién sabe por qué? pero debió haber aprendido la lección si a usted le afectó que no le dieran esas maricadas debe haber aprendido y no comunicar eso a su hija aprenda aprenda aplique ¿a usted le hubiera gustado que le dieran afecto cuando era niña? yo estoy seguro que sí pues por lo menos déle usted eso a su hija déjeme un momento con la niña claudita ¿le perdonamos a tu mamá que no separe esas maricadas? pues sí perdonémosla ella dice que no da porque no tiene pero hubiera podido conseguir ella está muy grandecita ya pero perdonémosla ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito algo agradable yo estoy en una piscina nadando y estoy tan buena que ganó una competencia ah que bueno felicitaciones mi mamá celebra conmigo mi abrazo que bueno ahora con ese amor que estás sintiendo y que se expande por todo tu ser ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado soy soy muy pequeña estamos en un cuarto oscuro que es donde vivimos mi padre mi padre y yo de la nada parece un ratón mi mamá grita y pide que lo maten yo le digo yo le digo a mi padre que no lo vaya a matar lo guarde y lo saca me voy a quedar me voy a asustar lo sacó yo creo que lo sacó yo creo que lo mató lo perdonamos por eso y le pedimos perdón en nombre de tu padre y de tu madre al espíritu de ese ratoncito entonces pidele perdón a la naturaleza a ese animalito perdón a ese par de moscorrofios por lo que hicieron perdónalos ahora en ese espacio que quedó libre coloca mucha armonía con la naturaleza con el Tao con el Buda con el Shiva con el Krishna y ahora con ese amor que crece más y más en todo tu ser ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectada mi mamá mi mamá mi mamá ha estado embarazada de mi y llego a la casa de mi abuel mi abuela la rechaza no está de acuerdo con ese embarazo con ese embarazo sutilmente pide que aborte donde manda capitán no manda el marinero a ti te envió el universo tú eres un espíritu que estaba esperando turno para tener vida en un planeta cualquiera habitable y el universo escogió la tierra entre los muchos que hay y allí el universo determinó que debía nacer una familia para cumplir una misión y donde manda el universo no mandan los microbios cósmicos que somos nosotros simples microbios perdonamos a esa microbia por opinar cosas en contra de lo que ya el universo había decidido perdonemos y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre cama a colocar yo quiero poner un amor inmenso a la vida a mi vida un amor inmenso a mi vida entonces coloco un amor inmenso bien gigante y ahora con ese amor inmenso que ya no cabe en este cuerpo ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado que ya no cabe un amor inmenso no no Ya lo encuentras Veo un hombre que está en una guerra ¿Veo un hombre que está en una guerra? Sí ¿Te identificas con ese hombre? Sí ¿Cómo te llamas allí? Es como hormón Voy a escribir tu nombre, ¿me lo eletreas? O-R-M-O-N Hormón Hormón, ¿qué época es en ese momento? ¿Qué año? Parece como 560 Año 560 ¿En qué lugar te encuentras? ¿Cómo se llama? Atenas Atenas Hormón, ¿podrías hablarme un poco en tu idioma? Yo veo cómo es No lo puedo Ok ¿Eres casado o soltero? Soy soltero ¿Con quién vives? Con los otros guerreros Vivo con los otros guerreros Contra quienes combaten ustedes Vienen de otro lado Con embarcaciones grandes Con embarcaciones grandes Los quieren invadir Ajá Tengo la armadura No sé quiénes son Ajá No ¿Qué armas utilizas? Un mazo Con púgas Un mazo con púgas ¿Alguna vez en alguno de esos combates has cedido a alguien con ese mazo? Sí, claro ¿Qué se siente en ese momento? Está bien Me hace sentir fuerte Se me llena el pecho de mucha fuerza ¿En qué parte del cuerpo del oponente lo hieres con ese mazo? La cabeza Generalmente mueren ahí mismo o quedan mal heridos Quedan mal heridos pero mueren pronto Cuando estos oponentes mueren ¿Ustedes de alguna manera respetan su cuerpo? ¿Qué hacen con él? Los dejamos ahí Vamos a celebrar ¿Y quién se encarga de recogerlos? No sé No lo sabes Quizás el mar lo lleva Y cuando son Algunos de ustedes los que mueren ¿También los dejan ahí? Los quemamos ¿Ustedes hacen alguna ceremonia para esa quema o simplemente los tiran al fuego? Se arma Una estructura Como una cama en madera Se pone el cuerpo Con la armadura Con sus armas Lo reunimos todos Y agradecemos a los dioses por la compañía de este guerrero Lo quemamos Y luego bebemos No sé qué sea Como un licor ¿Alguna vez te han herido? ¿Alguna vez en el ojo? O sea que tú No ves por un ojo No ¿Hormón eres feliz? Sí Me gusta matar personas Me gusta luchar por Por nuestra nación Ajá ¿Alguna vez te has enamorado? Sí ¿Y ustedes cómo se unen? Los enamorados Nos vemos escondidos Se llama Ofelia ¿Cómo? Se llama Ofelia Ofelia ¿Te casaste con ella? No ¿Tienes hijos? Tampoco ¿Practicas alguna religión? No La guerra Tu religión es la guerra Tu religión es la guerra O sea Que tu dios es Marte ¿O estoy equivocada? No lo sé No lo sabes ¿Has escuchado hablar de Atenea? La diosa Sí ¿Vives en qué lugar de Grecia? Vivemos en un barco ¿En un barco? Bueno, hormón Adelántate al final de esa vida Tengo curiosidad por saber ¿Cómo mueres? ¿Cómo mueres? No comprendo como me hiere el pecho Como en las costillas En el centro de las costillas Con una espada Yo Me miro Desde el suelo A este hombre Bárbaro Sonriente Ya No hay sangre Ajá Es una gran guerra Ahora que mueres ahí ¿Te desprende fácil de ese cuerpo? Sí Describe todo lo que está sucediendo Para en otro aprender Es algo Es algo Es algo como una especie de gota Sin gravedad Desde la herida Y Subo, 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 subo Todo es Meio oscuro Pero está bien Como Hacia un punto de energía Magnética Yo solamente voy hacia allá Porque Me trae Que 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 gira 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 Tiene Muchos destellos de colores Y se puede decir Que lo contiene Todo Aunque no la puede ver Y uno entra en la espiral De movimiento ¿Y cómo te sientes Ahí? Muy bien Muy bien ¿Hay luz? Sí Es un centro De luz Podría llamarse Y sé que voy Hacia Hacia otra vida Pero está bien No, no debo No debo nada O no importa Simplemente Está bien Y la otra vida Ya te enviaron a la otra No Pero ya sabes Que vas a otra ¿Te permiten elegirla? No Hormón Desde esa luz De energía En la que te encuentras ¿Qué mensaje Le quisieras enviar A Claudia? La fuerza que Te hace falta Fue la que yo usé Para La guerra Quizás por eso Tanto pacifismo Te cae encima Y creo que puedes reconocer Que no es Tan difícil Empuñar El arma Y enfrentar La situación ¿No? Porque tenemos Una armadura Y tenemos Un escudo Y tenemos Una misión Y tenemos Una pasión Ahora 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 no es necesario Matar Ahora es necesario Nacer Construir Alimentar Sembrar Quizás Quizás Más adelante Sea necesario Luchar ¿Qué consejo Le quisieras enviar A María Claudia Que está aquí Al lado Nuestro María María Claudia Sabe Que necesita Ser feliz María María Claudia también Necesita Sembrar Y a María Teresa ¿Qué consejo Le envías? ¿Qué consejo le envías? Que esté tranquila Que todo pase ¿Y a mi hijo Felipe Y a su esposa? ¿Qué consejo Hay un bebé? ¿Hay un bebé? Necesita Mucho amor Hormón ¿Me quieres aclarar Un poco más Acerca de ese bebé? No sé Parece Está enfermo ¿Qué consejo ¿Qué le pasa? Tiene Necesita Paciencia Amor Son una pareja Unida Unida Necesitan Fortaleza Ahora Hola Claudia Quería ser Más extrovertida Más sociable ¿Me ayudas con eso? ¿Me ayudas con eso? Sí Ya está Prueba superada Sí Parece Punto 2 Cambiar tono de voz Yo veo que ya está bien Punto 3 No me gustaba comprometerme ¿Cambiamos eso? Sí 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 Es como la lucha Punto 3 Dependencia de mi madre Y mi casa Parece como una ambivalencia ¿No? Después de tanto viajar De tanto estar En el mar No Ahora no querer Salir Porque Otro punto Quisiera ser más concentrada Y enfocada Sí Otro bien interesante Era celosa ¿Sanamos eso? Sí Entonces ¿Qué tal esos celos Que son muy feos? Eso es como una jaula Donde uno mete el ser querido Sí Tenía conflicto Con el dinero Sí Sí No Ya no Sí 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 Hermón ¿Sabes qué? De eso me encargo yo De sanárselo Yo me voy a encargar De eliminarle por completo Ese conflicto Déjame un momento con ella Claudia Ahora me vas a dar Todo, todo tu dinero Todo el que tengas Yo te quito ese conflicto ¿Sí? Sí No No, no Eso no Siga con el conflicto ¿Cómo que me vas a dar Todo el dinero a mí? Eso Eso me pasa Eso es lo que me pasa Sí, estoy por creer Que sí le pasa Es que para la bobada No han inventado pomada Todavía en Grecia Eso no existe ¿La bobada? Sí, para la bobada no hay nada Ni pomada siquiera No, no es cierto Bueno, más bien Siga con eso Y al que le diga Que le entregue todo el dinero No, no lo entregue Hormón Hormón Toda la familia De Claudia Sufre de los ojos ¿Qué podemos hacer ahí? Joan Yo me voy a poner un parche Y me voy a limpiar El ojo Ok Creo que La bolsa De la mañana Es muy buena Y último punto Quiero ser más empoderada De mí misma ¿La empoderamos? A ver, pues Empodérela Yo no sé qué es Pero empodérela ¿Ya? Sí Bueno, Hormón Pienso que hemos terminado Llegó el momento De despedirnos Para que tú sigas Tu proceso en la luz ¿Consideras que ya Claudia está preparada Para regresar? Sí Bueno Sí Entonces Sigue tu camino Gracias por los mensajes Que la paz del universo Te acompañe siempre Vete en paz Y déjame con Claudia Claudia ¿Estás preparada Para regresar? Trasubícate en ese paisaje De montañas Agua y playa Que tanto te gusta Disfrútalo Mientras lo haces Yo voy a contar De uno Hasta tres Al llegar a tres Abrirás tus ojos Y recuperarás El pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Y de tu cuerpo También de las dos Y cada noche Al acostarte Dormirás plácida Y profunda Hasta el otro día Y cada día Al despertarte Vas a sentir Más y más feliz Súper feliz La ciudadana griega Más feliz De todo el universo Uno Comienza a regresar Poco a poco Te sientes feliz Emocionadamente contenta Dos Sigue regresando Ya lo sabes Cada día Estarás más y más feliz Preparada Que va a despertar La mujer más feliz De toda Grecia De toda Europa De toda América Cinco Despierta Uy Qué extraño Todo Lo más lindo Fue ver Como Ese estado En el que no es un cuerpo Sino Esa Energía Esa Como ese Círculo de energía Que lo mueve todo Esta experiencia tan linda ¿Permites compartirla? Para que tú por lo menos Se formen una idea No la pueden vivir En directo como tú Pero por lo menos Viendo tu emoción Tu alegría Algo les toca Bueno, está bien Con una condición Es que te voy a ser sincera No, sincera no Lo que se sabe es que Mis compañeros Están mucho tiempo En internet Ajá Y a mí no me gustaría Pues Que supieran cosas Que son tan de mi intimidad Aunque ya no son Realmente No Y es que ahí no dijimos Cosas de su intimidad Es que lo que se va a compartir No es la parte inicial No es esto Ajá Es solamente La última parte Ajá Bueno Está muy bueno Está muy bueno Por eso Y además Este ser Té chistoso Con Con barba Y Y como con ¿Cómo se llama eso? Armadura Matando personas Está bien Pues sí ¿Hasta qué punto? Es que es raro Hasta qué punto Es Es que eso es como En un límite Entre el ensueño Y Y Y Y la realidad ¿No? Es muy fácil Es muy fácil En qué punto La nada Decidió convertirse En existencia En qué punto La energía Decidió convertirse En forma material Tangible Que tenga peso Y en qué momento Esa materia Con peso Resolvió tomar Conciencia Y decir Pienso Luego existo Esas fronteras No No las conocemos Si la materia Fue capaz De crearse A sí misma Si la materia Fue capaz De darse Conciencia Entonces ¿En qué punto Está el límite Entre lo imaginario Y lo real? Hay personas Que sueñan Tan real Que tienen pesadillas Creen Que están viviendo eso Y hay personas Que estando Supuestamente Despiertas Están tan absortas En algo Que están actuando Como dormidas Cierto Tan lelas Entonces En realidad Esa frontera No hay forma De definirla Y Y por ejemplo Estos Estos mensajes Que tú me pedías Que yo en realidad Pues yo solamente Escuchaba Pero no sé Hasta que Todos acertaron ¿Sí? Todos Incluyéndote Mi hijo ¿En serio? Te cuento el caso De mi hijo Han estado tratando De tener bebé Y no han podido Pero ahora Mi otro hijo Ya su esposa Está en embarazo Y ya el bebé Viene en camino Entonces lógicamente El bebé que viene en camino Ha sido causa De sufrimiento Para todos nosotros Porque mi hijo Es mayor Viendo que El otro hijo Sí Entonces su esposa Y él Han estado sufriendo Por eso O sea Sí Hay un bebé Que necesita afecto Y es el bebé Que viene en camino Y el bebé Que viene en camino No, ¿cuál es Virgen Charta? Yo no creo en Virgen Charta Yo no creo en Virgen Charta Usted tampoco Es un decir Uy, qué increíble Bueno, bien Muy bien Hubo un tiempo Justo en ese momento Cuando me preguntabas Estas cosas Yo no estaba Tanto como hormón Sino como Esta cosa Que me salía de acá Yo sentí hirviendo Y por ahí Me salía como La energía Yo era esta cosa Y en esa espiral Que fuera Que les decía Lo otro Bueno, entonces ¿De qué punto A qué punto Permite compartir? No, pues todo Supongo que mis Ubicaciones geográficas No son muy claros Pero Pero Pues sí Toda la historia De hormón Y esta cosa Del espacio Porque en realidad Es la vida De cantidad De personas Lo que no hay Pues Es Muchas personas Pasa por eso El perdón El entender Que Cada hogar Tiene tantos problemas Sí, yo Venía pensando eso Como Bueno Eso no es Eso le pasa a todos En realidad Y hay muchos mensajes Que son para todas Esas personas Que están pasando Por lo mismo Y no pueden darse Esta oportunidad De tener un contacto Con la hormona Igual De Xenia Para que no vean claves Si quieres Lo que usted diga Usted es la que manda hoy O sea ¿Qué se puede hacer? Como Pixelar La pixelamos O Ponerme una mascarita Si quiere la pixelo Una vez Está bien La carita feliz Ok Listo Entonces Tenemos esta grabación Hoy 25 de julio Del año 2014 Gracias por ver el chiste Gracias por ver el chiste CC por Antarctica Films Argentina